Bienvenidos a un nuevo tutorial de FotógrafoDigital.com. Vamos a ver hoy una de las nuevas herramientas introducidas por la última versión de Photoshop que ha llegado al mercado. Me refiero a Photoshop CC 2014, que acaba de salir prácticamente y que tiene algunas interesantes herramientas para fotógrafos. Podéis pinchar en el link que sale ahora en pantalla para ver el anterior tutorial dedicado a la herramienta de selección de área de enfoque. Pero hoy vamos a ver otra distinta, una que se encuentra aquí en el menú de filtros. Si vamos a filtro, vemos que existe ahora aquí esta galería de efectos desenfocar y además de los tres primeros que ya conocíamos de antes, se han incorporado el desenfoque de trazado y el desenfoque de giro. Y utilizando ambas herramientas vamos a conseguir que este coche en un aparcamiento parezca que está circulando a gran velocidad. ¿Cómo? En primer lugar, vamos a hacer una selección del coche para duplicarlo. Voy a coger la herramienta de selección rápida y voy a hacer una, en este caso, rápida selección porque no parece especialmente difícil seleccionar la silueta del coche. Dependiendo de cada sujeto, este podrá ser un poco más fácil o más sencillo. Para aplicar este filtro tampoco la selección tiene que ser tremendamente perfecta, pero bueno, por supuesto, siempre es mejor hacerla bien que hacerla medio mal. Yo, antes de seleccionar el final de la llanta, voy a pulsar la tecla Alt para que mi cursor se convierta en menos. Y con ese menos, aunque no tengo aquí nada seleccionado, lo que le estoy indicando a la herramienta de selección rápida es que no quiero que me seleccione esta parte. Así que ahora, cuando ya he hecho eso, voy a venir tranquilamente y con la seguridad de que ya la selección no se me va a ir más allá. Ahora nos queda el centro. Ya tendríamos esto seleccionado. Vamos a ver el coche un poco más grande porque para ser detallistas voy a también aquí a restar de la selección las ventanas, puesto que lo que se ve por las ventanas también quiero que tenga sensación y transmita sensación de velocidad. Así que voy a pulsar nuevamente la tecla Alt. Lo voy a poner aquí dentro. Ahora, sin pulsar Alt y por lo tanto con el signo más, voy a repasar las zonas que no quiero que me reste. Es la manera de enseñarle a la herramienta lo que tiene que hacer. Y ahora voy a seleccionar el interior de la ventanilla para que el efecto que vamos a aplicar también se pueda ver a través de esas ventanillas. Bueno, esto es una cuestión de carácter general que no tiene nada que ver con lo que vamos a enseñar hoy. Y no merece la pena perder mucho el tiempo. Por supuesto, se pueden hacer siempre mejor las selecciones dedicándole unos minutos más. Nosotros ya nos vamos a dar por contentos con esta selección y ahora voy a abrir la paleta de capas y situándome en la capa del fondo voy a hacer Control-J, con lo cual tengo una nueva capa, que es esta, donde tengo duplicado el coche. Ya está. Bien, pues ahora me voy a situar en la capa del fondo. Aquí está. Sigo viendo la silueta porque no la he ocultado, pero voy a trabajar en el fondo. Y me voy a venir a Filtro, Galería de efectos de desenfocar y voy a escoger el desenfoque de trazado. Al hacerlo, vamos a ver un poco más pequeño el vehículo, me sale esta raya aquí encima. Recordad que lo que yo estoy viendo aquí ahora mismo es la silueta que he recortado, pero estoy trabajando sobre la capa del fondo, que es la que tiene paisaje. La silueta no tenía paisaje. Veis que el paisaje ya sale como si estuviera, si hubiera hecho un barrido o si hubiera desenfocado por la velocidad. Bueno, puedo alargar esto, con lo cual se alargan más esas rayas. Podría también cambiar la orientación de la velocidad para que parezca que voy descendiendo o ascendiendo. En fin, se puede hacer lo que se quiera. Incluso se puede hacer curva esta flecha. Esta flecha la puedo torcer y me haría un efecto curvo. No es el caso. Aquí no me interesa que sea así. Y ahora voy a hacer también otras cosas. Por ejemplo, aquí veo que hay desenfoque por delante y por detrás. Y para dar la sensación de velocidad debería ir solo hacia atrás. Bueno, pues si me vengo aquí y quito el desenfoque centrado, el desenfoque deja de estar centrado y se va hacia atrás. En este caso, porque es el sentido de la flecha. Si la flecha fuera hacia delante, pues se iría hacia delante. Y por lo tanto, ya no se ve desenfoque por delante del morro del coche. Y parece que así da un efecto más realista. Puedo bajar esto un poco, si quiero, para que no me sobresalga por ahí. Puedo estrechar el efecto, todo lo que quiera. Y con esto, fijaros que también en las ventanillas parece que se está viendo el efecto de la velocidad. Con esto conseguiríamos una cierta sensación de velocidad. Puedo aumentar la velocidad aquí, en este cuadro que se llama velocidad. Y se desplazaría con mayor rapidez, daría esa sensación al menos, el fondo. Y ahora vamos a darle al OK aquí, en este botón. Y ya se aplican los cambios. Lo está procesando el programa y ahora ya lo ha aplicado. Tenemos en la capa de abajo esto y esta es la parte, la capa con el coche recortado que habíamos hecho. Pero ahora, para que acabe teniendo una sensación completa de velocidad, tengo que lograr que se muevan también las ruedas, porque está clarísimo que estas ruedas están paradas. Bueno, pues eso lo podemos conseguir igualmente con uno de los nuevos filtros, con el otro que íbamos a ver. En esta ocasión voy a trabajar sobre la capa superior. Así que vengo, pincho aquí, estábamos en el fondo, ahora nos venimos a la capa superior. Y voy a trabajar en la capa superior sobre las ruedas. Voy a hacer un poquito más grande la imagen. Así, por ejemplo. Y ahora me vengo a filtro, galería de efectos desenfocar, enfoque de giro. Al hacerlo, me sale este círculo, que yo voy a poner exactamente en el centro de la llanta. Ya está. Voy a cerrar esto un poquito. Y ahora voy a hacer más pequeño, tirando del círculo exterior, voy a hacer más pequeño el círculo de desenfoque. Ahora también tiro de la parte central. Y ya está. Y ahora, manejando esto de aquí, podemos darle más desenfoque o menos. Lo cual hará que aumente o disminuye la sensación de velocidad. Bien, esto es suficiente para esta rueda. Y vamos a aplicar un pequeño truco. Voy a pulsar las teclas CTRL y ALT al mismo tiempo, me voy a poner en el centro, voy a tirar y me llevo esa misma selección a la rueda de atrás. Porque aquí prácticamente coinciden. Como veis, ahora tengo aquí un círculo y aquí otro. Si quisiera cambiar los valores, puedo hacerlo independientemente, pero como me lo he llevado de un lado a otro arrastrando al tiempo que pulsaba la tecla CTRL y la tecla ALT, pues tengo exactamente el mismo efecto en las dos. Vuelvo aquí de nuevo arriba y pulso OK. Lo procesa y finalmente lo aplica. Y ahora vamos a quitar eso. Veis como tenemos el efecto completo del desenfoque. Lo único raro quizá es que el coche no tiene conductor. Es un verdadero peligro. Pero el caso es que tanto el fondo como las ruedas transmiten la sensación de velocidad. Y todo eso, como os he dicho, se hace con dos nuevos filtros que se han incorporado a Photoshop CC 2014. Dentro de la galería de efectos desenfocar, el desenfoque de trazado y el desenfoque de giro. Dentro de la galería de efectos desenfocar, el desenfocar, el desenfocar y el desenfocar.